...y se hagan efectivos y se les había dicho que este siempre demora un par de meses a inicio del año. ¿Hay una manipulación mediática donde dicen que se están ocultando órdenes de extradición y que en el Congreso se estaría aburriendo este tratado, este autoacordado, señor Pequero? Para nada, mire, esas son puras especulaciones. Yo creo que gente que quiere generar discusiones donde no existen, o sea, se discutió un tratado limítrofe, beneficioso para el país y la soberanía. La extradición sigue vigente, no hay ningún cambio en eso, no se discutió nada de eso y ese fue el tema, pues, y como le digo, fue aprobado por unanimidad. Si tal vez los que habían dicho que les preocupaba, que era puerta cerrada, después ellos mismos en la misma sesión, yo invitaría a estos diputados que hablen, que digan que ellos mismos allá adentro reconocieron de que entendían por qué se hacía y que no le miraban ningún problema. ¿Están pendientes de ejecutar? Mire, hay unas anteriores, nuevas no han ingresado y las anteriores vienen aún hasta del gobierno anterior porque es obvio que mientras no se capture a las personas no se hacen públicas. Esto ya depende de la Corte Suprema de Justicia, de la Secretaría de Seguridad y son casos, como le digo, que tal vez vienen cajalándose de lo anterior, pero nuevas no han entrado ninguna. ¿En cancillería han llegado o se les ha dado el trámite? En cancillería, mire, desde que estamos en el gobierno de la Presidenta Castro, inmediatamente que llegan, rápidamente se le mandan a la Corte el mismo día, no se atrasan. ¿Cuál es el proceso de la inflación de consulados que se había anunciado? Ya estamos en proceso de abrir los nuevos cuatro consulados, se están contratando ya los locales y se están haciendo las reformas para que puedan ser. Bueno, ahí se sigue desarrollando este evento. Escuchábamos al canciller de la República, agradecemos a nuestro compañero Nelson Sorto que ha estado pendiente de este evento que se está desarrollando aquí en la capital, donde hay diversas autoridades y por supuesto estamos pendientes de los diferentes temas que se siguen generando. Avanzamos a esta hora, más adelante vamos a leer un comunicado que ha emitido la UMAPS, ha emitido un comunicado, lo leemos ahorita, lo vamos a compartir ahorita en un comunicado, es un comunicado breve que UMAPS da a conocer. Avisa a los vecinos de 102 barrios y colonias capitalinas cuyo suministro depende de las aguas que ingresan a la planta de tratamiento ubicada en el Picacho, que a partir del 1 de abril recibirán en sus hogares el abastecimiento de agua una vez cada ocho días. También comunica que ciertos sectores de las partes más altas de Tegucigalpa serán abastecidos por el sistema de carros cisternas. Por favor tomar nota del presente aviso. Asimismo aclaramos que los sectores que reciben el recurso...